Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Cómo deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca Cómo deseo ser aquel que compartiendo está tu amor Y estaba viendo aquel anís de maravillas que eres tú Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar Más si estoy lejos, más si yo sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu figura de banda Hoy me alimento y me mantengo Cómo quisiera ser un Dios para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Cómo quisiera comprender que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Cómo deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibelas, mujer, no digas no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Sí, me sé bien ocupada con tus cosas Y perdóname si algo interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco flores Recuerdas las horas que a diario pienso en ti Pones agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Y pones agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Llévalo al buro junto a tu cama No me lo vas a creer Pero ahora sí he dejado Mi paciencia por un lado Y ya no te quiero ver He visto que es por demás Mi función de caballero Te sonríes al primero Cuando la espalda me das Yo no voy a seguir así Aunque me muero por ti Entiéndeme Mi amor es tan tuyo Pero a ti no te interesa Hasta veo que mi tristeza Te llena de orgullo Mi fe se está ahogando En tu mar de indiferencia Antes que pedir clemencia Prefiero partir Te llena de orgullo Mi amor es tan tuyo Pero a ti no te interesa Hasta veo que mi tristeza Te llena de orgullo Mi fe se está ahogando Mi fe se está ahogando No te vuelvas a cruzar por mi camino No te vuelvas a cruzar por mi camino Y lástima de verte Y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que cinismo Que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese No me vuelvas a cruzar por mi camino No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Mientes siempre Que me cuentas A mí que sé tu historia Si me buscas Es porque te convierte Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora vente Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Te aseguro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Yo te juro Que te tengo que olvidar No me vuelvas A decir que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Mientes siempre Que me cuentas A mí que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora vente Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira Yo te juro Que te tengo que olvidar Sabes Pasa el tiempo y no te veo Cada vez Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve Vuelve Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero En esta soledad Que roba Que roba El valor A mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve, quiero estar contigo Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré De mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre envenece Que arranca, que arranca mi vida Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a caer en este amor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde Que en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra, solo vacío Mi dolor Mi dolor Mi dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a caer en este amor? ¿Hasta cuándo, amor mío? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo al ser de ti? ¿Qué es? Vivir contigo toda una eternidad Morir contigo lo mismo a mi me da Tus besos y caricias son para mi nomás Y todo mi amor mi alma te la dará Allá en el infinito Cruzando algo más allá Realizaremos nuestros sueños Por fin en realidad Las noches de sueños que son los pasados Nuestros sueños felices Por fin lo realizamos Recuerda mi mamita ¡Suscríbete al canal!